Hola que tal amigos y amigas del manejo, hace unos días llegó la noticia de que Tesla finalmente arribaría a nuestro país, pero no fue de la manera que esperábamos todos, inicialmente se pensó que la marca tendría presencia oficial y representación aquí en Colombia, pero el importador Parra y Arango confirmó que su modalidad será de tipo importación con garantía de un año y la posibilidad de recibir mantenimiento de algunas partes para los vehículos Tesla. En caso de que algún vehículo sufra un siniestro mayor o necesite de alguna reparación más especializada, se acudirá al representante de Tesla en México, el cual tendrá todo el respaldo de la marca para realizar dichos procesos. Con todo esto, clarificado, se ha anunciado que inicialmente se tendrán a disponibilidad del nuevo Model 3, en dos configuraciones, el Standard Plus con una autonomía de 402 kilómetros y el Dual Motor All Wheel Drive Long Range con 518 kilómetros de autonomía. Ya se encuentran seis unidades disponibles para compra inmediata, tres de cada uno de los modelos, pero el importador también ha aclarado que están en la capacidad de traer cualquier vehículo Tesla que el cliente solicite, claro está teniendo en cuenta los tiempos de entrega a nivel mundial. Los vehículos serán exhibidos en la vitrina del importador ubicada en la carrera séptima con calle 129 en la bella Suiza, y se instalarán dos puntos de recarga, uno en esa vitrina y otro en su zona de talleres en la calle 134 con carrera 53. Los precios dados por el importador arrancan en los 230 millones de pesos para el Standard Plus y desde los 280 millones de pesos para el Dual Motor. Cabe destacar que estos vehículos son capaces de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora alrededor de los 5 segundos y medio y alcanzar una velocidad máxima por encima de los 220 kilómetros por hora. De esta forma, ahora es más sencillo conseguir los vehículos Tesla en Colombia ya que las unidades que se encontraban rodando habían sido importadas de manera particular. Esperemos que la representación esté a la altura y que estos interesantes vehículos se puedan masificar en nuestro país, también contando con la ayuda gubernamental para instalación de más puntos de recarga y beneficios tributarios para acercar estas tecnologías al público en general.